Vamos a conversar con un hombre que es full futbolero, un hombre que le gusta mucho hablar de fútbol, el profesor Martín Vivero, preparador de arqueros del equipo académico que mañana juega la semifinal frente al CAI. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, cordial saludo para ustedes, para todos. Profe, cuéntenos un poquito cómo está la actualidad de los arqueros de Sporting, háblenos porque ya son 11 arcos en cero en esta temporada, ¿no? Bueno, sí, la verdad, muy bien, muy contento con el rendimiento de mis arqueros y las cosas que se han logrado después de que yo he llegado acá y hemos trabajado con muchísimo empeño y hemos hecho las cosas bien. Profe, realmente se ve un trabajo interesante lo que destaca Jorge con los 11 arcos en cero. Recuerdo cuando inicié la temporada, la salida de Kevin Mosquera buscando minutos hacia el RF6, te mantuviste con Yorinho Fías y con nada más y nada menos que José Guerra, que el nombre saltó a la palestra popular acá en Panamá, luego el partido contra Argentina. Realmente estás trabajando con dos grandes porteros y seguramente eso es una clave para que la mancuerna se mantenga activa y que sabe que al lado tiene un profesional muy, pero muy competitivo que le puede quitar el puesto. Sí, claro, por supuesto. Es importante cuando tenemos dos arqueros de ese nivel porque el día que por cualquier cosa o llamaron a Yorinho se fue a China para la selección, quedó José, entonces no desentonamos porque los dos son extraordinarios, entonces no se notan los cambios y aparte de todo el trabajo y todo lo que se ha hecho y lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Profe, cuando hablamos contigo de fútbol, siempre me gusta preguntarte cómo ves la actualidad de los arqueros a nivel de selección, porque cuando llegaste a Panamá quizás los arqueros jugaban menos con los pies. Hoy vemos un Orlando Cuti Mosquera que quizás juega como un libero dentro de la selección de Panamá, esto le aporta también otro volumen o otro estilo de juego a nuestra selección. Háblanos un poquito también cómo ha visto el crecimiento también a nivel de selección, ¿no? Bueno, sí, la verdad, con el transcurrir de los años y desde que yo estoy acá, el fútbol acá ha evolucionado muchísimo, ustedes lo han podido ver igual también, y en el aspecto de los arqueros se ha mejorado mucho también porque, por ejemplo, Cuti, Cuti juega muy bien, maneja los dos perfiles, la pierna izquierda, la pierna derecha, es un arquero ya en formación serio, un arquero que a futuro va a ser para mí el arquero principal de la selección. Y también vienen otros arqueros también que trabajan muy bien, el caso de Guerra, el caso de Jorginho, el caso de Manotas. Miguel Pérez, usted también está, Miguel Pérez lo tiene también. De Miguel Pérez, sí, a Miguel, Miguel también lo tengo allí. Y bueno, arqueros que están arribando, llegando y bueno, a futuro es bueno que tengamos toda esa camada de arqueros. Lo más importante es seguir trabajando con empeño en lo que es la formación y bueno, y hacer clínicas acá de arqueros, visorías a nivel nacional y ahí vamos a conseguir cosas importantes. Muy importante también, profe, se habla del biotipo, del jugador, en este caso el arquero tiene que ser precisamente alto, pero lo curioso es que Miguel, José y Jorginho no son jugadores de metro noventa, en el caso de otros guardametas quizás en el ámbito nacional. ¿Cuál diría usted que es la principal característica y virtud del guardameta panameño? Bueno, el guardameta panameño, los que yo conozco tienen buena talla. Lo que sucede es que a nivel de, ahora en el mundo se está pidiendo que cuando piden un arquero tiene que tener de 1.90 para arriba, pero hay arqueros que son de talla no muy alta, de 1.80, 1.79 y tienen unas condiciones excepcionales. Lo que pasa es que arqueros de exportación ya están por arriba del 1.90, entonces nosotros por eso siempre buscamos cuando qué tanto mide, cuál es la altura, pero a eso también se adhieren muchas las condiciones que tenga, la manera como trabaja, entonces eso es una combinación de todo lo que uno quiere formar un arquero, entonces hay que mirar también todo a nivel de jugador o arquero. Profe, el tema que tú mencionabas de las clínicas, acá en Panamá se da muy poco, es una realidad a nivel de preparación de arqueros, creo que debe ir poco a poco mejorando esto también, tú que eres un hombre que viene también del fútbol colombiano, veíamos tu paso por el Bucaramanga, por todos los equipos donde has estado, cuéntanos un poco qué tan importantes son las clínicas de formación para una posición también exigente, hoy hablamos de los arqueros de exportación de 1.90 hacia adelante, pero muchos de esos arqueros de 1.90 hacia adelante también tienen trabajo con la pelota en los pies, el saque tiene que ser también muy bueno para poder recalar en el fútbol internacional. Bueno, mire, lo que pasa es que lo que es la etapa de formación de un arquero a esas alturas tiene que ser concreta y es definitiva para poder lograr los pasos desde sus inicios hasta la adultez, entonces siempre tenemos que hacer mucho énfasis en el crecimiento, hacerle lo que es las evaluaciones periódicas de cómo va el crecimiento, hacerle una planificación perfecta, todas esas cosas que son influyentes entre la formación de un arquero, entonces las visorías y las clínicas se hacen para qué, para mirar las condiciones que tienen los arqueros y aquí en Panamá pues no se hacen, entonces tenemos que comenzar a ser más precisos con todo esto porque ahí es donde está el futuro del arco panameño. Claro, profe Martín, al final también destacar que en el Sporting ha tenido la oportunidad de convivir con guardametas, detalles también de la selección femenina, en este caso veamos acá a Farisa Córdoba y demás, lo interesante es que las chicas también han ido mejorando el nivel, obviamente Jenny Bailey por ahí siempre ha sido destacada con la selección nacional cuando estaba también con el Tauro acá en la LFF, pero también ese biotipo femenino se va viendo acá en el fútbol nacional. Sí, sí, ahora tengo a Farisa, tengo dos arqueras más, Nadia, tengo a Maritza, tengo a Carolina, bueno, son niñas que están en el proceso de evolución, Farisa ya está en la selección, ahí fue al mundial y son arqueras que trabajando fuertemente van a hacer cosas importantes, entonces a mí me gusta la manera de que se compite, de que se trabaja, de que ellas puedan competir sanamente, de que lograr un objetivo y un puesto y bueno, lo más importante para una arquera o para un arquero es ser un llamado a la selección y eso es lo más representativo, aparte de hacer su trabajo bien en el club al cual pertenece. Profe, hablando y ya para quizás cerrar la entrevista, te quiero preguntar, yo estuve leyendo unos recortes de periódicos y notas en Colombia, en su momento fuiste destacado por ser el preparador de arquero número uno dentro de tu país, ¿qué cambió eso en el momento donde Martín Vivero decidió pasar de ser jugador a ser entonces preparador de arquero? Porque esa etapa quizás uno por ahí a veces le cuesta un poco, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que son situaciones y son pasos importantes que uno, son decisiones que uno toma y bueno, de ser jugador a ser preparador de arqueros, lo primero que uno piensa es en la preparación, en lo que tiene que hacer, lo que tiene que aportar, qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, todas esas cosas son fundamentales y bueno, los méritos y las destacaciones que me han hecho en Colombia el año anterior, este año, el primer semestre, bueno, las recibo con mucho cariño y yo creo que es el esfuerzo de todo lo que he realizado y lo que hemos realizado también en conjunto con los arqueros, por ejemplo, en el Bucaramanga, en tantos años, 70 años de existencia, no habían tenido un arquero en la Selección Colombia y logré el año pasado poner a Chavera en la Selección Colombia Mayor y dejar a James con una preparación bárbara que ya ahora se va para el Once Caldas, entonces esas cosas para mí son fundamentales, importantes y me gusta mucho el crecimiento de los arqueros. Muchas gracias de verdad, profe Martín, por acompañarnos acá.